¡Suscríbete al canal! Y supongo que después de esta partida subirá a nivel 10 ya el personaje. Pues eso espero. Y podré comprar cofres con habilidades de nivel 2. Mira, tenemos a Kratos en forma de Valery. Si le dan fijo, jugaremos. Falta uno. ¡Listos! ¡Vamos a ello! ¿Cuándo? ¡Spenser! Todo el mundo tiene a Spencers ahora. ¡Vamos! ¡Monstruo! Ya he puesto un monstruo aquí. ¡Voy a ser un monstruo! ¡Voy a la arena! ¡Voy a la arena! Ya estoy cerrando. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un gordo ahi que no vea. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Hala! Es que se pone un montón de explosivos, ¿no? ¿De dónde viene eso? Vente, vente, vente. Tío, ¿pero cuántas cámaras puedo utilizar a la vez? Vente, vente, vente. 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 ¿Dónde están las otras? Pensaba que era un gordo. ¡Los, perfecto! ¡Mierda, muere! Vente, vente. Vente, vente. Si pone la beca, el de este, nos vamos. Nos falta uno. Ah, no, hay uno que ha abandonado. Somos tres. Vente. Ay, por dios. Este viene a matar, no es nada más empezar. Hay un montón de estos que explotan. M��. Sí el, esa es la Hectaplanet. Encontre suave en el cost��� sus, ¡¿no? Encadida por aquí. Desde esa everything. ¡O nemeten mis terminas! ¡Para de este estado! Sentía a lo mejor. Rápar, Jesús. Tras el, datén leí. ¡Qué muchas más! Tu corazón vuelve más rápido. Estás respirando rápidamente. El virus agrega a la infancia de ti. ¿Dónde están, tío? ¿Mi compañero? ¿Qué están haciendo? ¡Que me muero! ¡Voy a encontrarte! ¡Vamos, equipo! Aquí está la llave. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidado con el láser! ¡Venga, gracias! ¡Venga, viejo! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 No hay tiempo No tiene el tío este Hay que recitar al amigo Vaya por dios Bueno, pues nada Es que ya no hay ningún asesino que sea otro Ya son todos Spencer, ¿qué pasa? Bueno, pues nada